Te doy la bienvenida a Mickey's Toontown, un lugar lleno de imaginación situado en Disneyland, California, y que ha tenido su reapertura el 19 de marzo de 2023 con la presencia de Ken Potrock, presidente de Disneyland, dando la bienvenida al land más feliz del lugar más feliz de toda la Tierra. Esta reapertura ofrece a las familias aún más experiencias para disfrutar juntos en un área distinta del Parque Disneyland. La reimaginada Mickey's Toontown fue diseñada por Walt Disney Imagineering para tratar de eliminar cuantas más barreras posibles mejor, con más espacios verdes al aire libre creados para reunirse y jugar. Podremos encontrar la casa de Goofy con un montón de juegos interactivos tanto en el jardín como dentro de la casa que hay que descubrir. El barco del Pato Donald estará dispuesto para descubrir en un estanque rodeado de nenúferes gigantes, barras de equilibrio y juguetes que se mecen. El Centennial Park es la primera zona que los visitantes ven cuando entran a esta zona y tiene dos nuevas experiencias de juego interactiva, una preciosa fuente con un montón de agua y también hay un árbol de ensueño con raíces esculpidas que permiten a los más pequeños deslizarse por ellas con el fin de explorarlo todo. Mientras visitan este mundo de fantasía, puedes tomarte fotos con Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Pluto, Clarabelle y Goofy. Y por primera vez en un parque Disney estará Pete, que hará más de una de sus travesuras. Mickey Mouse además lucirá un nuevo traje especial para cuando salude a los visitantes a las puertas de su hogar. Y por supuesto se podrá seguir disfrutando de la atracción de Mickey y Minnie, la atracción de Roger Rabbit y también la montaña rusa de Chip y Chop. También habrá dos lugares donde comprar comida y bebida, Café Daisy y el mercado Good Boy de Pluto, donde puedes encontrar todos los elementos para hacer un gran picnic. Y por supuesto, Engineer's Souvenir, todo lo que quieras comprar de esta zona lo podrás encontrar aquí, incluyendo el nuevo tren sin vías por control remoto de Mickey y Minnie. Está claro que este vecindario es un lugar lleno de risas y diversión y un montón de vecinos con los que hacerse fotos. Mickey's Toontown está esperando tu visita en Disneyland, California. ¡Gracias!